¿Cuál es el mundo? Neiva ¿Cuál es el mundo? Dos En el mundo, el hecho de estar todos juntos, en una buena luna es bien, vamos a preparar El equipo ganó, es importante ¿Estás en el primero o en el segundo? En el sexto En el sexto Tu ves, empiezas a jugar con el infante V